este se llama ola de 100 pies o la de 30 metros este es un documental sobre surf en hbo está bastante cool es hablan sobre cómo empezó el surf en general en algunas playitas y cómo ocupaban olas de un metro medio metro cosas así después innovaron con ir con lanchas más adentro del mar a donde se rompían las olas para agarrar olas más grandes todavía este hasta que fueron a un aún este a una playa cerca de hay cómo se llama este lugar donde donde nació jesús y rey es una playa cerca de allá este y en ese lugar había olas así de 15 20 metros entonces se empezaron a meter hasta que documentaron una que era de 30 metros y les dijeron que iba a haber muchas de 30 metros una aula de 30 metros es un edificio básicamente está muy cabrón muy cabrón hay unas escenas de cómo se caen de las tablas este no o sea no sé cómo se mata cómo no se matan si algunos y se han muerto obviamente este chocan contra el agua pero parece como si chocaran contra pavimentos no uno creería chocas contra el agua te hundes no 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 creerás chocas contra como pavimento y da vueltas y a su no te puedes poner más tres maldita del impacto para ti sí 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 está muy cabrón este es básicamente un documental combinado con entrevista y hechos este grabaciones reales y este los entrevistados obviamente son entrenadores salvavidas este y los mismos surfistas que pues lo han hecho y está bastante bueno no es bastante bastante menor así si les gustan los los deportes extremos en general les gusta les va a gustar mucho este 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 documental yo se lo recomiendo a mi hermana ya le encanta el surf pero cuando lo vio me dijo no es que a mí no me gusta este tipo de surf o sea y vas a seguir disfrutando el paisaje nada esto es extremo extremo como se llama se llama ola de 100 pies o este ola de 30 metros no sé cómo se llama en inglés pero me imagino que es su ir on está buenísimo en verdad es de hecho si les gusta mucho esto a mí me encantan los deportes extremos de hecho ahorita que fueron las olimpiadas yo vi mucho sobre mucho enlace el skateboard este el vmx también lo vi mucho el verdad que visto de sol dije nada lo tengo y justo lo vio es este documental justo vi hoy vi tres capítulos y si está pero si no les gusta también ver gente golpeándose no les va a gustar mi esposa es muy sensible ante eso por ejemplo ya no si le pones un vídeo de un choque o algo así luego luego es con quita eso y éste me dijo quita eso pero luego luego ella se fue o sea se fue como a otro lado y se cargaba no lo sigo bien es que se debe ver muy impresionante no porque la ola es grandísima y de repente ves una bolita que sale volando de ahí que no saben lo va a pasar de repente se hunde y no sabes qué va a pasar con ella en la inmensidad de la ola el sol es un deporte que yo le tengo mucho respeto sigo sin entender cómo se pueden parar en una tabla mojada en el skate bueno tiene la lija y tiene estos pies no en el surf yo todavía no lo entiendo no no de por sí le tengo respeto al agua al mar como tal me dice nadar a ver así que que como que si el surf es hay que tener el respeto te estás igual que mi cuñada ella le he puesto muchas cosas de mar vota no se pánica solo de verlo a mí me encanta le tengo mucho respeto al mar pero me encanta el mar pero no es estos surfistas están y justo ellos lo dicen es que es les preguntan la primera y te pregunta que les es en el capítulo es y no le tienes miedo y ese sí pero si vivía temiéndole no nunca lo haría y esto está bueno véanlo de nacho